Uy, hola, oye que un amigo, un amiguísimo me ha dicho que tengo que recomendaros una cosa y además es que estoy encantada de recomendar el musical Diluvium el 25 de abril a las 7 de la tarde, no os lo perdáis en el Palacio de Congresos de la Línea de la Concepción fíjate que estoy, nada, a una hora de hacer el programa y estoy recomendando ese musical Diluvium que no os lo podéis perder porque además es que no quiere que le nombre pero se le da bien por favor, besos ¡Gracias!